La verdad es que me encuentro bien Me senté ratito en la sala de espera Y ojeando en la revista me enteré Que me acuerde con la yeche Pero inmediatamente vino la alpermera Puede pasar usted Levántate a la camisa, respira hondo y dime 33 Tú fumas bastante, dime, si me equivoco Pero canta, canta, te estás poniendo loco Chico, tienes que cuidarte Cuando crees que durarás así Cuando crees que tu organismo podrá resistir No me voy a comprar No me voy a comprar No me voy a comprar ¡Vas a mi cuenta! Fui en casa de un trozo, me metí en la cama con un colacao, me escribí, puse la televisión y nada más ponerla el primer anuncio, no te sigas. Mi vecino vino a verme enseguida, pero chico, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Si tú tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que el organismo podrá resistir? Si tú tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que el organismo podrá resistir? Si tú tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que el organismo podrá resistir? ¿Cuánto crees que durarás así?